Muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Mi nombre es Juliet Colán y esta es una de las últimas sesiones que vamos a tener en donde vamos a revisar nuevamente funciones de verdad, pero ya no número uno, sino más bien número dos. En funciones de verdad número dos vamos a fianzar un poquito más la teoría para poder resolver más ejercicios. Lo ideal es que nosotros dominemos la teoría y no tengamos ningún problema en aplicarlo. Vamos entonces por aquí a recordar unas cuantas cuestiones que nos van a ayudar a resolver los problemas que se van a plantear el día de hoy. Así, te pido por favor que recuerdes lo siguiente, que son las tablas de verdad, las habíamos tomado como qué, las habíamos tomado como gráficos que nos servían para qué, para establecer el valor de verdad del esquema o también de la fórmula, en este caso proposicional. Recordarás que también el que si una matriz principal está llena de verdades o llena de falsedades indicaba que ese esquema era válido o inválido, pero en una segunda instancia, porque en una primera instancia lo que hace una tabla de verdad es ver cuáles son los valores de verdad y de falsedad dentro de una matriz principal. Ahora bien, también habíamos visto que el esquema es de la siguiente manera, que para P y para Q siempre van a haber valores invariables. Si es que son dos variables las que tengo frente a mí, siempre P va a valer verdadero, verdadero, falso, falso, y Q verdadero, falso, verdadero, falso. Pero si es que yo tuviera tres variables, ya no serían esos los valores o ese número de valores, sino más bien el doble, es decir, ocho valores por cada una de mis variables. En pocas palabras, P valdría verdadero, 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 falso, 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 y Q valdría verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Ocho veces, ¿cierto? Muy bien. Sigamos por aquí y recordamos cuáles son las funciones moleculares básicas. Esto es importantísimo, porque como lo vimos en la parte práctica, si bien es cierto mis variables no cambian, sí lo hacen mis operadores lógicos siguiendo las leyes o reglas que habíamos establecido. Por ejemplo, para la conjunción, el único caso en donde asume el valor de verdad es cuando está frente a qué? A dos verdades, ¿no? Tanto en el antecedente como al consecuente. En el caso de la disyunción, cuando está frente a dos falsedades es el único caso en la que es falso. En el caso de la disyunción fuerte, tenemos que ésta va a asumir el valor de falsedad únicamente cuando sus dos variables son falsas. En el caso de la condicional, ésta únicamente asume el valor de falsedad cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Como ustedes lo pueden ver aquí, para P, verdadero, para Q, falso. En el caso de la condicional, entonces sería falso. Por último, estimados, tenemos a la bicondicional en donde tenemos que verdadero y verdadero nos da verdadero. Y falso y falso nos da verdadero. Por lo tanto, el único caso en donde, o los únicos casos en donde es verdadera, es cuando los valores son iguales. Si te diste cuenta. Perfecto. Algo adicional me preguntarán ustedes, y yo diré que sí. Tipos de esquemas lógicos. ¿Qué pasa si después de haber hallado mi matriz, por ejemplo, en P, disyunción de Q, en esa tablita que tengo al lado izquierdo, tengo que me sale. Verdadero, 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 falso. ¿Qué tipo de esquema es? ¿Un tautológico, un contingente o un contradictor? Y ya te dice cuenta. Es un contingente. Porque como lo dice la teoría, los contingentes se caracterizan ¿por qué? Por tener en su matriz principal, que en este caso sería la disyuntiva, valores de qué? Tanto de verdad como de falsedad. Si fuera una tautología, únicamente tendría valores de verdad. Pero si fuese un contradictorio, vendría a tener solo valores de falsedad. Bien, chicos. Entonces, una vez que hemos recordado esto, pasemos a otra imagen. Y aquí vamos a tener el practiquemos. Empezamos con la práctica, pero antes sigue esas recomendaciones, por favor. En las recomendaciones tenemos, número uno, lo primero que debe de hacerse para hallar el operador lógico es ver qué. Es ver cuál es el operador menos afectado por los signos de agrupación. Lo primero que tengo que hacer es hallar mi operador lógico de máxima jerarquía. Para eso me voy a fijar cuál es el que está menos afectado por los signos de agrupación. Es decir, cuál es el que tiene menos paréntesis, corchetes, llaves, etc. Muy bien. Sigamos. Aquí tienes un ejemplo. En este caso, tu operador lógico es la condicional, porque no está afectada ni por los corchetes ni por los paréntesis. Como si lo está todo el bloque del lado izquierdo y del lado derecho. En el caso número dos, tenemos que establecer la parte de la fórmula molecular que empezaremos a operar. Dice aquí, siempre es la más afectada por los signos de agrupación o puntos auxiliares. Recuerda que nosotros solo hemos trabajado en el sistema de Schultz, pero no hemos trabajado el sistema de Peano con tablas de verdad. Por lo cual, eso que tú tienes frente a ti es Schultz. Y te das cuenta de que cada uno o cada una de las expresiones en el lenguaje natural se ha formalizado y ha establecido bloques que están separadas por paréntesis, por corchetes, etc. Sí, sí te das cuenta. Ok, eso es en Schultz. Pero en el caso de Peano y de Russell, vas a tener puntitos. El conector o el operador lógico que tenga más puntitos, ese será tu operador lógico de mayor jerarquía. Pero vamos a trabajar con a Schultz. No te preocupes. Ok, entonces, número dos, establecemos por dónde trabajar. En este caso, trabajaríamos por el lado izquierdo, ya que es el lado que está más afectado por los signos de agrupación. Claro, hay corchetes y hay paréntesis. En cambio, en el lado derecho, solamente hay paréntesis. Muy bien, sigamos entonces y tenemos por aquí que reemplazamos el valor de nuestras variables. Lo primero que hago yo, después de haber hallado mi operador lógico de mayor jerarquía. Y también lo referente a la parte que voy a operar primero, es que cambiar de valores o darle valores, mejor dicho, a mis variables. Los valores de mi variable, por favor, chicos, son fijos, no cambian. Depende de si tengo dos o tres variables. En este caso solo hay dos variables, por lo tanto, P y Q, y aquí Q y R, perdón, aquí hay tres variables, entonces sería una tabla de cuatro, una tabla de ocho. Si existiera solamente la variable P y Q, serían cuatro valores los que se siguen. Pero aquí tienes P, Q y R, por lo tanto, son ocho valores. Sigamos entonces, dice, finalmente vamos a operar las matrices secundarias teniendo una consideración de los valores que asumen nuestros operadores lógicos frente a los determinados valores de verdad y falsedad. Efectivamente, lo primero que voy a hacer es hallar que mis operadores de menor jerarquía, para luego hallar a la super variable aquí, que vendría a ser mi matriz principal, que es la condicional que vimos en primera instancia. Ojo, no olvides ser ordenado, tener más que un color de lapicero a la mano que te pueda ayudar. Sí, para hacer tablas necesitas todo ello. Sigamos entonces, y llegamos ya a la parte práctica. ¿Qué me piden aquí? Realice la tabla de verdad de los siguientes esquemas y establezca qué tipos de esquemas lógicos son. Ojo, nosotros hemos abordado tablas de verdad, pero desde antes siquiera de que tengamos los o las fórmulas moleculares. ¿A qué me refiero? A que hemos trabajado lenguaje natural o formalización y posteriormente recién hemos visto tablas de verdad. Pero aquí te voy a colocar de frente una fórmula lógica para que tú puedas, ¿qué? Para que tú puedas operar. Tienes esta fórmula lógica. Lo primero que debíamos hacer, ¿qué es? Hallar nuestra matriz principal. ¿Cuál es su matriz principal? Ya te diste cuenta, la menos afectada por los signos de agrupación. Que en este caso vendría a ser la condicional. En el caso de esta condicional, eso es lo que yo quiero hallar. Es a lo que yo quiero llegar. Pero para llegar a ella, voy a tener que pasar por todo el lado izquierdo primero. Y en el lado izquierdo tengo P, entonces Q, conjunción de la negación de P. En ese caso, voy a tener que desarrollar primero ese bloque efectivamente. Comencemos entonces. P, entonces Q, conjunción de negación de P. Entonces negación de Q. Tengo aquí P y Q. Las variables son dos nada más. Entonces son ¿cuántos valores? Son cuatro valores por variable. Valores de P son verdadero, verdadero, falso, falso. Y los valores de Q vendrían a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Si te diste cuenta. Muy bien. Excelente. Vendrían a ser verdadero, verdadero. Y aquí vendría a ser falso, falso. Y en el caso de Q, como solamente son dos valores, vendría a ser verdadero, falso. Y aquí, verdadero y falso. Claro. Reemplazando los valores, vas a tener verdadero, verdadero, falso, falso. Y en Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora se sabe. Perfecto. Chequemos aquí entonces para que ustedes puedan visualizar nuevamente. Ya estamos estableciendo la tabla. Muy bien. En mi tabla tengo para P, verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué voy a leer primero? Como dijimos, el bloque del lado izquierdo. En el bloque del lado izquierdo, lo primero que voy a liberar es lo que es entre paréntesis. ¿Y qué tengo dentro del paréntesis? Tengo P, entonces Q. Entonces, empecemos reemplazando porque quiero hallar esa condicional dentro del paréntesis. A ver, reemplacemos. Y vamos a tener en P, verdadero, verdadero, falso, falso. Y en Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Perfecto. No hay nada más que decir. Eso es OK. Debajo, por favor, te fija siempre en tu cuadrito, porque si no lo sabes de memoria, no hay problema. Igual te puedes dejar siempre en el cuadrito. Dice, la condicional únicamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, únicamente va a ser falsa ¿dónde? Aquí en la segunda columna, donde tienes verdad, falsedad. Entonces, va a quedar así. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Porque para la condicional, el único caso en donde asume el valor de falsedad, ahí lo estás viendo, es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ojo en ese orden, por favor. No, si yo tengo falso y verdadero, también es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya chicos? Muy bien. Recuerda la reglita por aquí está. Condicional, verdadero, falso. Falso. Único caso en la que es falsa. Muy bien. Sigamos entonces y por aquí voy a tener que hallar ¿ahora qué? Voy a tener que hallar ahora lo referente a lo que vendría a ser mi conjuntiva. Recuerda, si ya has liberado paréntesis, ¿qué te queda por hallar? Te queda por hallar la conjuntiva que está al costado. Esa conjuntiva, que va a ser mi segunda matriz secundaria, la vas a hallar gracias a que vas a relacionar uno con la negación de P. Y para relacionar uno con la negación de P, primero necesitas reemplazar negación de P. Ojo, te pregunto si P vale o asume los valores de verdadero, falso, verdadero, falso. Si está negada, ¿qué valores va a asumir? Efectivamente los contrarios. Entonces ya no sería verdadero, falso, verdadero, falso. Sino más bien, te has dado cuenta, falso, verdadero, falso, verdadero. Porque está negada. Si no estuviera negada sería normal. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya chicos? Mucho ojito ahí con las negaciones. Vamos entonces por aquí. Falso, verdadero, falso. Aquí sería entonces lo siguiente. ¿Ya chicos? En la negación de P, como es negación de P, perfecto, sería en este caso falso, falso, verdadero, verdadero. Si fuera negación de Q, vendría a ser sí, falso, verdadero, falso, verdadero. Perfecto. Vamos entonces por aquí a operar. Listo. Como es negación de P, ojo, lo vuelvo a repetir. Es falso, falso, verdadero, verdadero. Si fuera negación de Q, sería falso, verdadero, falso, verdadero. Pero esto es P, no es Q. ¿Ya chicos? Aquí en Q sí podríamos nosotros cambiar y decir que es falso, verdadero, falso, verdadero. No se preocupen. Listo. Vamos entonces por aquí. Conjuntiva de la negación de P. Primero reemplazo mi negación de P. Si era aquí verdadero, verdadero, falso, falso, ahora será falso, falso, verdadero, verdadero. Aquí está, miren, tal cual chicos. P vale verdadero, verdadero, falso, falso, pero está negada. Entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero. Ahí está, tal cual. Bien, para hallar la matriz número dos, la conjuntiva. Primero tengo que ver su ley. La ley de la conjuntiva es que solo cuando tengo verdad y verdad en una conjuntiva, es que el conector va a ser verdadero. Pero para todo lo demás, no. Para todo lo demás es falso. Veamos aquí entonces, relación en el lado amarillo, que viene a ser uno, con lo que ustedes han modificado, han completado en negación de P. Ok, listo. Voy ya entonces a relacionar. Para la conjuntiva, verdad y falsedad es falsedad. Debajo, falsedad y falsedad. ¿Qué vendría a ser aquí? Vendría a ser falsedad. Debajo, verdad y verdad es verdad. Y debajo, verdad y verdad es verdad. Por la ley. Aquí dice, conjuntiva, verdad y verdad es verdad. ¿Cómo quedaría entonces? Falsedad y falsedad y verdad y verdad. Ya tienen ustedes una matriz secundaria, que es la número dos. Una matriz más, ¿no? Tenía la número uno, ahora tiene la número dos. Ojo, voy avanzando y las demás las voy dejando a un costado. Solamente me voy a quedar con la matriz número dos. Ahora, para hallar mi matriz principal, necesito que asociar esa matriz número dos a algo más. Y ese algo es lo que está después de mi condicional. Es decir, la negación de Q. Nuevamente aquí, si Q era verdadero, falso, verdadero, falso, su negación será falso, verdadero, falso, verdadero. Perfecto. Entonces, para hallar mi matriz principal, que es tres, voy a tener que relacionar qué? Voy a tener que relacionar dos y voy a tener que relacionar negación de Q. En el caso de la negación de Q queda como falso, verdadero, falso, verdadero. Perfecto. Vamos nuevamente a la ley de la condicional. ¿Qué me dicen? La condicional únicamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. O sea, verdad y falsedad. Listo. Relacionamos entonces el número dos, es decir, mi matriz número dos con la negación de Q. Matriz número dos dice falso y la negación de Q dice falso. Falso y falso para la condicional, eso es verdadero. Debajo, falso y verdadero, eso es verdadero. Verdadero y falso, falso. Y debajo, verdadero y verdadero, sería verdadero. ¿Cómo queda? Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Perfecto. ¿Qué tipo de esquema es este? Este es un esquema de tipo contingente, porque hay verdad y falsedad. N. Bien. Sigamos, chicos, y no nos quedemos atrás. Vamos con el ejercicio número dos. Y en este ejercicio número dos tenemos lo siguiente. Hay aquí un esquema, una fórmula lógica mucho más grandota. Pero no nos vamos a milanar, no vamos a retroceder, a pesar de que existan tres variables aquí. Ok. Número uno, mi matriz principal, ya me di cuenta, es esa condicional, porque es la que está menos afectada por los signos de agrupación. No tiene ni porchetes, no tiene ni llaves, no tiene ni barras, ni nada por decir. Sigamos entonces. Entonces, aquí llegamos. Mi matriz principal, ya está. Número dos, al lado izquierdo. Ahí, ¿qué? Hay un bloque que está más afectado por porchetes y por paréntesis. Por lo tanto, empiezo por ahí. Vamos a empezar entonces por ahí, y me di cuenta automáticamente de que, igual que en el caso anterior, uno, me ordeno, ¿cierto? Ahí está, lo pasamos a limpio. Número dos, voy a establecer los valores de mi variable en costado. Al costado tengo P, Q y R. Recuerda que como son tres variables, tres variables, nuevamente, tres variables, son ocho los valores que asume cada una de las variables, ¿no? En cuanto a lo que es verdad y falsedad. Si fueran solamente dos valores, como en el caso anterior, serían cuatro, ¿qué? Cuatro valores de verdad para cada una de las variables. Pero aquí son tres variables, por lo tanto, son ocho valores por cada una. Recuerda, esos valores son fijos. Para tus variables, los valores son fijos. Tus operadores lógicos, nada más cambian según las leyes o reglas que tengan. Listo, tenemos por aquí, entonces, P, conjunción de negación de Q, disyunción de P, conjunción de negación de R, entonces, negación de P, disyunción de R. Ojo, en esta matriz te puedes dar cuenta automáticamente de que abundan, ¿qué? Las negaciones. Es que ten mucho cuidado. Vamos, entonces, primero a desarrollar el lado izquierdo. Y en el lado izquierdo, lo primero que vas a hacer es P, conjunción de negación de Q. Vamos, dale, tú puedes. Entonces, dice por aquí, matriz secundaria número uno. En la matriz secundaria número uno, reemplazas P primero y luego Q. Recuerda, los valores de P no cambian, se mantienen tal cual. En el caso de los valores de P, puedes observarlos por aquí. Dice, verdadero, 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 falso, 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 falso. Tal cual, mira aquí, P, verdadero, 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 falso, 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 falso. En el caso de la negación de Q, ¿por qué me sale falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero? Si aquí Q vale verdad, verdad, falsedad, falsedad, verdad, verdad, falsedad, falsedad. Porque recuerda que has negado. La negación de Q hace que los valores se inviertan. Por lo tanto, esto que tienes aquí como fijo, lo cambias nada más a su opuesto. Y te queda esto. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, porque está negado. Ok, vamos con la ley de la conjuntiva. Mira ahí el recuadro. Dice para la conjuntiva, verdad y verdad, verdad. Primera fila, verdad y falsedad. ¿Cómo será eso? Falsedad. Verdad y falsedad debajo, falsedad. Verdad y verdad, verdad. Debajo, verdad y verdad, verdad. Falsedad y falsedad, falsedad. Falsedad y falsedad, falsedad. Falsedad y verdad, verdad. Falsedad y verdad, verdad. Por lo tanto, los únicos lugares en donde hay verdad es donde hay verdad y verdad. Es decir, en la fila número 3 y en la fila número 4. A ver, corroboremos si efectivamente. Fila número 3, fila número 4. Excelente, muy bien. Una vez que ya tienes tu matriz secundaria número 1, tienes que trabajar tu matriz secundaria número 2. ¿Cuál es? Es la que se encuentra entre P con función de negación de R. En este caso, la negación de R y la P se van a relacionar, bueno, un orden correspondiente que es P negación de R para poder establecer los valores de la conjuntiva. Esa conjuntiva que tú ves frente a ti es tu matriz número 2, tu matriz secundaria número 2. Vas a estar a un paso más de poder hallar esa disjunción que está en medio de los paréntesis y posteriormente tu matriz principal. Vamos entonces, dale, matriz secundaria número 2, la conjuntiva, reemplazas primero ¿qué? P, verdadero, 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 falso, 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 falso. Luego reemplazas negación de R. En el caso de R, si R vale verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, en este caso se invierte en los valores, por lo tanto será falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Recuerda que has invertido, por favor, por eso tienes esos valores. Ahora bien, sí puedes trabajar tu conjunción sin ningún problema. Veamos entonces, para la conjuntiva igual, única regla, solo cuando hay verdad y verdad es que me sale verdad. Para todo lo demás, falso. Veamos aquí, primera fila, verdad y falsedad, falsedad, verdad y verdad, verdad, tu primera verdad. Debajo, verdad y falsedad, falsedad. Debajo, verdad y verdad, tu segunda verdad. Debajo, falsedad y falsedad, falsedad. Debajo, falsedad y verdad, falsedad. Falsedad y falsedad, falsedad. Y por último, falsedad y verdad, vendría a ser falsedad. Solo tienes dos verdades. Y se encuentran en la segunda fila y en la cuarta fila. Perfecto. Ya que tienes tus matrices secundarias, número uno y número dos, ya puedes hallar qué. Puedes hallar tu disyunción que está entre los paréntesis, ¿cierto? Entre los dos paréntesis o los dos bloques que están entre paréntesis, hay una disyunción. Para la disyunción, recuerda, única regla, solo es falsa cuando hay falsedad y falsedad. Para todos los demás casos, es verdad. Veamos entonces, vamos aquí a relacionar las dos conjuntivas, las matrices de las dos conjuntivas. Empieza, por favor, dice por aquí, conjuntiva y conjuntiva, falsedad y falsedad. Relaciones uno y dos, recuerda lo que sea en amarillito nada más. Falsedad y falsedad, ¿cómo saldría? Falsedad en la primera fila. Debajo, falsedad y verdad, verdad. Verdad y falsedad, verdad. Verdad y verdad, verdad. Debajo, falsedad y falsedad, falsedad. ¿Te has dado cuenta de que todo lo que sí es falsedad y falsedad? Sí, por lo tanto, todo lo que sigue desde la fila, dos, cuatro, cinco, es falso. Te quedaría así. Te quedaría de la siguiente manera. En tres, falsedad, verdad. Muy bien. Debajo te quedaría que te quedaría verdad, posteriormente te quedaría verdad y todo lo que resta sería falsedad. Muy bien. Has hallado tu matriz tres. Es tu matriz secundaria número tres. ¿Qué te falta por hallar ahora? Me falta por hallar lo que está entre paréntesis al lado derecho. Es decir, negación de P, disyunción de R. Vamos entonces a reemplazar primero esa negación de P. Si P vale verdadero, 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 falso, 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 lo contrario será falso, 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 verdadero, 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 verdadero. Veamos entonces, reemplazando, nos queda lo siguiente. Efectivamente, cuatro falsos, cuatro verdaderos. Y reemplazando en el caso de R, recuerda que tu P está negada, por eso es que te sale ahí. En R, en cambio, tienes verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. No cambias nada porque no hay ninguna negación ni nada por el estilo. Así que te quedas con ello y vas a hallar tu matriz número cuatro. En el caso de la matriz número cuatro, recuerda, la disyunción únicamente es falsa cuando tienes valor de falsedad y falsedad. Veamos entonces, fila número uno, falsedad y verdad. ¿Cómo sería esto? Sería verdad. Debajo, falsedad y falsedad vendría a ser verdadero, falso, falso. Muy bien, te hice cuenta. Es la primera falsedad que encuentras. Debajo, falsedad y verdad vendría a ser verdad. Debajo, falsedad y falsedad tu segunda falsedad. Verdad y verdad serían verdad, verdad y falsedad vendría a ser verdad. Posteriormente, verdad y verdad, verdad, verdad y falsedad, verdad. Únicos casos en donde mi disyunción es falsa solo cuando es falso, falso. Es decir, en la segunda fila y también en la cuarta fila. ¿Cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. ¿Verdad? Falsedad, verdad, falsedad y todo lo demás, verdad. Por último, hemos llegado a lo que queríamos, a lo que estábamos buscando, a lo que estábamos esperando. Que es hallar mi matriz principal. ¿Cómo la hallo? Con cuatro y con tres. Tres y cuatro me van a servir para hallar mi matriz principal. Dale, tú puedes, tú mismo eres. ¿Qué tienes ahí? Una condicional, una flechita hacia allá, hacia la derecha. Para la condicional, única regla, si es que tengo verdad y falsedad, ¿Sale qué? Sale falso. Para todos los demás casos, es como es verdad. Por lo tanto, vamos, dale, tú puedes. Dice, en tres y en cuatro, primera, falsedad y verdad. ¿Cómo sería eso? Verdad. Debajo, verdad y falsedad. Eso sería falsedad. Debajo, verdad y verdad, verdad. Verdad y falsedad, falsedad. Debajo, falsedad y verdad, verdad. Falsedad y verdad, verdad. Falsedad y verdad, verdad. Y por último, falsedad y verdad, verdad. Único caso en donde es falsa, cuando tuviste aquí a la disyunción en verdad y cuando tuviste a la otra disyunción en que en falsedad. Por lo tanto, sale verdad, falsedad, verdad, falsedad, por aquí, ¿Cierto? Ah, claro, porque aquí también hay una verdad y aquí también hay una falsedad y todo lo demás verdadero. Sí, concuerdo. Perfecto, llegaste a la parte final y te diste cuenta de que estos ejercicios han estado un poco más complejos porque te quería guiar o te quería enseñar de qué hacer cuando tenías negaciones frente a ti. Nos veremos en la clase de Zoom para afianzar. Más todavía de lo que hemos visto de hoy. Recuerda que hoy somos full qué? Full práctica. De tareitas solamente tienes cinco ejercicios, así que no te preocupes. Nos estamos viendo, cuídate mucho. Conmigo será hasta otra oportunidad. Ha sido más que un gusto el trabajar contigo durante todo este tiempo. Nos vemos, cuídate bastante.